Hoy es semilla en el tono 13, hoy culmina la trecena del humano que nos pidió conectarnos con este camino espiritual, conectarnos con este espacio de libertad, de libre elección y libre albedrío y la semilla habla de conectarnos con nuestra parte más abundante, de conectarnos con nuestras estructuras que a veces son limitantes y reverlas y revisarlas que a veces nuestras propias estructuras, lo que muchas veces nos hizo sentir cómodos y seguros, después son los límites que no nos dejan avanzar y crecer. Es energía de crecimiento, de expansión, de florecimiento y una energía excelente de fertilidad. Así que los que estén en búsqueda de un bebé es un excelente día, un excelente día para eso. Nos vemos mañana ya comenzando la nueva trecena, que es la trecena de la serpiente, una de las trecenas más fuertes de todo el Solquín. A prepararse, que se vienen movimientos fuertes a partir de mañana. Chau, chau.